¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta entrevista desde la oficina. De nueva cuenta, estamos con ustedes desde la Gaceta.me. Les agradecemos que nos acompañe en esta ocasión con un tema de mucha importancia por estos tiempos que estamos viviendo, por todos los cambios que se han tenido que hacer precisamente por esta contingencia sanitaria y sobre todo en este tema que tiene que ver con el ciclo escolar y quién mejor para ponernos al día para informarnos sobre todo lo que se viene haciendo en Sinaloa, que el mismo Secretario de Educación en el Estado, Juan Alfonso Mejía, que le agradezco que esté con nosotros enlazado. Bienvenido, Juan Alfonso. De contrario, mi querido Humberto, como siempre ya sabes, me da mucho gusto reencontrarlo y estar contigo aquí ahora en la Gaceta. Muy bien, pues para que nos comentes cómo está el... Vamos a entrar con lo que está corriendo ahorita, que es el ciclo escolar. Ya se definieron por ahí algunas fechas y todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la evaluación que han hecho de esto que es nuevo para todos? Mira, creo que empezaría por esta parte. Imaginemos todas las fechas que hay ahorita por memorizar. Creo que hay que irlas ordenando en tres bloques. Una es el cierre del ciclo, otra es el receso y una última es el regreso. Y creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que hay que entrarle a las cosas estas a pedacitos. Pian, pianito. Entonces, concentrémonos en el cierre del ciclo escolar. El cierre del ciclo escolar es el 19 de junio. 19 de junio. Lunes 22, ya no hay nadie conectado a una computadora, a un teléfono, escuchando la radio, viendo la tele, tomando notas en cuadernillos, con un motivo de una clase. Ahí ya se acabó el ciclo escolar. Para llegar al 19, empecemos por el viernes 5 de junio que viene, donde se termina la transmisión de la programación de Aprende en Casa. La plataforma televisiva. En Sinaloa tomamos la decisión desde el mes de abril de que habría que adaptarnos a los contextos de nuestras comunidades. Y la tele fue una de las realidades que adaptamos, pero nada más es eso. Una. Los maestros, en su amplísima mayoría, fueron tomando otro tipo de herramientas. De tal forma que el 5 de junio se termina la programación de Aprende en Casa, pero nada más. El 8 de junio hay un consejo técnico escolar. Y esto es muy importante para los docentes. Sé que te siguen muchos docentes. Entonces, es muy importante para ellos saber que es virtual. Y que estarán concentrados en temas como el cierre, así mismo como cómo van a evaluar. Sé que es algo que les preocupa mucho porque quieren ser justos y al mismo tiempo objetivos. Y quizás algunas medidas del regreso, pero la verdad es que la amplia mayoría será en estos otros dos temas. El 12 de junio tendrán que haber evaluado la totalidad de los alumnos para que tengan la semana del 15 al 19, para subir calificaciones y todo el tema administrativo, de tal forma que llegan al 19 diciendo, esto se acabó, bajen la cortina. Muy bien. Hay una inquietud, Juan Alfonso, que nos han hecho llegar también los padres de familia. Te iba a preguntar cómo va a ser la conclusión, pero también cómo se va a evaluar, cómo va a ser la parte final, lo que se usaba en los tiempos en que, bueno, a mí me tocó estar en la primaria, el promovido y el no promovido, que te ponían en la boleta. ¿Cómo se va a definir eso? Mira, esto me lo llevo a dos ámbitos. Aquellas veces cuando decían, ¿cómo es eso que ya no se va a reprobar a los de primero o segundo de primaria? Más que reprobar, todos tenemos barreras para el aprendizaje. Un niño que no va a la escuela en primero de primaria no es porque no quiera ir. Algo está pasando atrás. No está yendo. Entonces, en una contingencia como esta, es muy importante entender qué está pasando atrás para saber cómo los niños han seguido o no adelante. Te comparto a ti y a tu auditorio que hemos logrado darle un seguimiento sistemático, con precisión, hasta 94% de la población estudiantil en educación básica. Cuando es media superior puede llegar a ser incluso más alto, gracias a que lo hemos hecho de manera diferenciada. Esto es importante para decirles, en Sinaloa, con el gobernador Kirin Ordaz, tomamos la decisión desde el mes de abril de decir, vamos a dejar a un lado las unidades y nos vamos a concentrar en aprendizajes claves. ¿Qué tiene que aprender un niño en primero de primaria, en segundo, en tercero y así sucesivamente? No le vamos a poner ninguna camisa de fuerza al docente. El docente dice qué le funciona a su comunidad y él es el que dicta si ven la tele, si ven el radio, si se graba, si les manda un audio, el docente. Teniendo en cuenta estos dos elementos que busca el aprendizaje clave y que tiene la libertad, entonces va a evaluar con tres elementos muy específicos. Uno, 76% del ciclo escolar ya se cursó de manera presencial. Eso se va a tomar en cuenta. Dos, las evidencias que he estado pidiendo para acercarse al aprendizaje clave. El maestro sabe que está buscando. ¿Esto qué quiere decir? Nada más que no es lo mismo pedir evidencia a los 10 días que a los 50, porque se le acabó el saldo a la mamá, porque se está poniendo muy complicado el asunto en la casa, porque son tres niños. Y porque el más grande apenas está en quinto de primaria y el más chico está en brazos. Entonces, pero hay niños, y aquí voy con el detalle fino de las evidencias, hay niños que antes contestaban cinco preguntas, de las cinco contestaban tres. Y es ese niño que su mamá tiene tres niños y se le está acabando el saldo. Entonces, se debe tomar en cuenta ese aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje es un desarrollo que uno tiene sobre sí mismo, no sobre los demás. Sobre sí mismo. ¿Qué es lo que estamos buscando en Sinaloa? No truncar, no ver frustrados, no ver frustrados, aprender lo suficiente, necesario, para seguir avanzando. Avanzando. Por parte, que ha evaluado a tercero de preparatoria, estaremos por dar los resultados en estos próximos días, y que estará evaluando, Humberto, tu audiencia, a sexto de primaria y tercero de secundaria, el cuatro, es decir, mañana. Cédula de evaluación de desarrollo infantil a los de tercero de preescolar, para ver cómo llegan al primero de semana. Así es como estamos trabajando. Muy bien. ¿Y cómo se va a procesar todo lo que tiene que ver con el ciclo? Juan Alfonso, es otra de las inquietudes que también nos han hecho llegar. Pues tema, obviamente, ya se ha dicho, lo que es graduaciones por Nova Verde, pero todo lo que tiene que ver, inscripciones, reinscripciones, lo que es la documentación. Bueno, todo lo que implica los que pasan, por ejemplo, de sexto de primaria a la secundaria, y de la secundaria a la preparatoria, bueno, etcétera. ¿Cómo se está manejando o cómo se está organizando todo esto? Evidentemente, yo creo que lo primero que hay que decir es que es la autoridad la que se tiene que adaptar, no los padres de familia. La autoridad se tiene que adaptar. Por eso, en el proceso de preinscripciones, por ejemplo, de aquellos que ya preinscribieron a sus hijos en el mes de febrero, pero no han podido acompañar la documentación necesaria, esa fecha se cerraba, se cerraba el 22 de mayo. Hoy la extendimos hasta el 30 de junio. 30 de junio para que nos haga llegar la documentación en la plataforma cepic.gov.mx. dos, hay padres que por alguna razón no pudieron preinscribir a sus hijos. Para ellos, está abierto un plazo hasta el 31 de julio. 31 de julio. Evidentemente, hay escuelas que han llenado sus cupos y esos cupos permanecerán llenos. Tendría que buscar otra escuela. Pero, las escuelas están en la mejor disposición de aperturar para que puedan los niños entrar y no se nos quede nadie fuera. Ambas medidas forman parte de una estrategia, Humberto, que se llama desde hoy a la escuela y que busca combatir el abandono. Así de claro. Muy bien. Y hacia lo que viene, Juan Alfonso, ¿cómo se está preparando el nuevo ciclo? Tomando en cuenta que todavía es un poquito incierto cómo viene, porque se habla mucho de rebotes para octubre, finales de año, de este asunto del coronavirus. ¿Cómo se está preparando la autoridad para ser frente a todo esto? Así como hay un consejo técnico escolar el 8 de junio, también les comento que habrá un consejo técnico el 27 de julio. ¿Por qué? Porque hoy queremos que nuestros maestros, nuestros directores, nuestra comunidad educativa con los padres de familia se concentren en cerrar. El 27 de julio estarán concentrados en aperturar. Eso es muy importante. Nos daremos ese tiempo. Les adelanto que el 10 de agosto, el 10 de agosto inicia el ciclo escolar, pero no para todos. Hace un momento hablaba yo de que hemos dado un seguimiento sistemático al 94% de los niños. ¿Y qué pasa con el 6% restante? Abriremos el ciclo el 10 de agosto durante tres semanas para aquellos que creemos se nos han rezagado un tanto. y probablemente no sea ese 6%. Probablemente de aquellos que han mantenido un seguimiento se considera otro porcentaje necesario para que empiece a asistir desde el 10 de agosto. Y veamos, ese de la asistencia dependerá en su momento de las circunstancias de la pandemia. Eso es muy importante para que el 31 de agosto, 31 de agosto, empecemos todos de manera más conjunta. Ahí sí, todos regresamos y dependerá de la pandemia si es virtual, si es físico, si escalonamos, que será probablemente lo más seguro. Algunos asisten ciertos días, otros asisten otros. En todo caso, nos estamos dando específicamente del 20 de julio al 31 para discutir este tipo de temas con los maestros y los directores. ¿Es un hecho, Juan Alfonso, que el próximo ciclo escolar va a ser distinto a lo que habitualmente es? Yo creo que, insisto, esto ha sido pedacitos. Lo que sí es una realidad es que en la medida en cómo resuelves ese pedacito, puedes resolver el que sigue. El gobernador Kirin Ordaz llamó a decir el 1 de junio nadie regresa físicamente a las escuelas. porque además del tema de seguridad de salud, evidentemente, sabía él que el 94% estaba teniendo un seguimiento. Entonces, tiene un margen amplísimo para, al final de cuentas, acompañar a nuestra comunidad educativa. ¿Qué tenemos que concentrarnos hoy? Hoy es cerrar. Nadie hubiera creído, Humberto, que te iba a dar una cifra como esta que te comparto del 94% cuando empezó todo esto. Debo decir que no empezamos en el 94%, lo fuimos afinando. Empezamos en alrededor de 66%, 68%, y fuimos encontrando mecanismos, de tal forma que hoy ya encontramos mecanismos. Ahora será ver cómo los intercalamos para que le vaya generando una mejor condición a toda la comunidad educativa. La evaluación que han hecho, Juan Alfonso, en cuanto a esta situación, ya lo enfrentaste tú, te tocó tener el COVID o el coronavirus. ¿Cómo se ha comportado en sí la comunidad? Hablamos de maestros, de administrativos. ¿Cómo ha estado ahí el virus? Mira, yo creo que quien tuviera las cifras más oportunas, porque sé que te gustan los datos y esa precisión, sería el secretario de Salud, sería lo más correcto, porque él tiene todo un listado de quién fue clasificado bajo qué norma. Lo que sí te puedo compartir es que en Sinaloa iniciamos los filtros escolares antes que toda la República, 15 días antes. luego toda la República adoptó esa medida que nosotros iniciamos el 29 de febrero, 28 de febrero, si no me equivoco, y hacia el día 14 se implementó en toda la República. Eso nos permitió haber detectado tres casos sospechosos en su momento y actuar con rapidez. Esas medidas las vamos a tomar ahora en este regreso, dependiendo de las condiciones y donde afortunadamente los tres casos se confirmaron como negativos. Ahora, en este proceso tengo información que ha habido lamentablemente maestros que han caído enfermos, evidentemente, como lo comentabas y te lo agradezco, el propio secretario también cayó enfermo, pero la amplísima mayoría simplemente está de regreso y con mucho ánimo. momento. Muy bien. Sé que te gusta mucho, Juan Alfonso, bueno, aparte de que recorres el Estado, mucha interacción con los maestros, con el personal, pero sobre todo con los padres de familia. Es una característica que hemos visto en el secretario. ¿Qué te han dicho los padres de familia acerca de todo esto y cómo se han ido adaptando ellos también a estos tiempos? La verdad es que antes de que iniciara la pandemia estuve a punto de cumplir 300 escuelas y a lo mejor pues yo no soy político, no es lo mío el tema de la política, pero el tema de la agenda educativa, los niños, ese sí es lo mío y todos los días busco meterme en problemas y te lo comento porque platico con alrededor de seis escuelas diarias a través de estos mecanismos y yo le digo a los maestros también, oigan, si tienen papás que a lo mejor tienen dudas o quejas, tráiganselos y entonces se empieza a dar un diálogo bastante interesante 30, 40 maestros, directores, supervisores, padres de familia y creo que uno de los temas fundamentales ha sido su agradecimiento a los maestros sin duda que ha habido momentos de tensión porque ¿cómo le ayudo? y eso déjame decirlo yo, yo no puedo ayudar a mi hija que está en segundo de secundaria cuando viene y me pregunta de matemáticas, no puedo, aquí tiene uno que está fuera de combate y trato de ver cómo le hago, entonces hay muchas mamás que te dicen pues eso ha estado cañón porque yo ya pasé hace rato por tercero de primaria o porque no llegué a primero de secundaria, entonces la maestra ha sido fundamental y ha dado paz y calma, ciertamente oiga que las tareas y todo esto pero ¿qué ha pasado con las tareas? le hemos ido afinando poco a poco, entonces comentaba hace un momento no es lo mismo pedir evidencias cuando son 10 días a pedir evidencias si son 50 días los que están, entonces ¿qué es lo que ha pasado? que cuando el maestro trae claro ese aprendizaje clave tiene claro que no necesita estarle pidiendo todos los días a un niño cierta evidencia porque ya ubicó ya no hace falta y este que todavía siente que le falta sabe lo que está buscando y le dice en 3 días comparten esta información y luego puede venir una mamá que te dice es que yo no puedo porque se me acabó el saldo y que lo el ejemplo que traeba hace un rato es porque una mamá me lo dijo y tiene razón y entonces ¿qué hacemos? ¿cómo puede? pues a lo mejor puedo una vez a la semana ya se acabó la discusión una vez a la semana punto entonces ¿qué nos ha permitido? pues lo que buscas cuando vas a una escuela entender contextos si no entiendes el contexto no puedes serles útil como secretario o como autoridad y eso es lo que hemos querido hacer para el próximo ciclo bueno Juan Alfonso pues obviamente que la coordinación va a ser importante más allá de la que ya existía porque pues el tema del higiene va a ser fundamental ¿no? y tanto entre las medidas que se van a implementar en las escuelas como también la responsabilidad que tienen los padres de familia para cumplir con esa parte también con sus hijos entonces va a ser pues una situación que tiene que ver con los dos lados ¿no? tanto en las escuelas como con los padres de familia ¿cómo se está trabajando esto? bueno yo creo que hay que tener en cuenta que tendremos una agenda educativa de la nueva normalidad y yo creo que va a ir más allá de la nueva normalidad cinco puntos en específicos temas de higiene un eje estratégico referente al higiene donde se hable de qué va a pasar con la asistencia qué va a pasar con los filtros qué hacemos con el recreo qué hacemos con los baños entonces toda una serie de medidas que estaremos trabajando a finales de julio con los maestros una agenda una segunda agenda que tiene que ver con el aspecto socioemocional qué ha pasado con nuestra comunidad educativa cómo nos entendemos mejor cómo podemos acompañarla mejor eso será una agenda insisto me atrevo a pensar que no es nada más de la nueva normalidad sino más allá tendremos que seguir reflexionando así lo haremos en el sistema educativo sinaloense una tercera un tercer eje que tiene que ver con reforzamiento educativo focalizar acompañar a grupos de estudiantes que están puestos y que te dicen maestros también y que te dicen venga yo estoy puesto pero ayúdame entonces lo que hicimos de media superior fue trabajar con 117 escuelas con 23 mil alumnos que son 66% de los alumnos todos en escuelas que se decía que tenían los niveles de aprendizaje más bajos a esos que se decía que estaban fuera de combate fuimos por ellos como hicimos el año pasado con los de tercero de secundaria que son los que nos llevaron al segundo lugar de planea entonces reforzamiento educativo acompáñanos y un cuarto punto que se ve en todo momento muy importante el acompañamiento docente no podemos nuestros docentes no necesariamente aprendieron a ser les enseñaron a ser youtubers no es lo mismo dar una clase que presencial entonces tendremos que acompañar también esta medida y obviamente ya lo decía hace un momento el tema del abandono normalmente antes del COVID niños de 10 niños que entraban a primaria 5 estaban llegando a preparatoria cuando hay contingencias este porcentaje del abandono puede incrementarse hasta 20% entonces ya estamos trabajando en todas estas medidas que te decía de preinscripciones de ampliar los plazos estamos mandando cartas a papás que sabemos que no han preinscrito a sus hijos para combatir el abandono entonces 5 temas fundamentales en la agenda sinaloense de cara a esa nueva normalidad donde uno de esos temas serán los filtros escolares en el eje de la higiene y donde este filtro será casa escuela salón muy bien y dentro de las cosas que vienen para el nuevo ciclo Juan Alfonso de las novedades en cuanto sobre todo a la coordinación y bueno todo esto que venimos hablando va a haber también nuevas escuelas nuevos planteles bueno creo que hay que reforzar muchas de nuestras escuelas una de las medidas que empujó muy duro el gobernador con el trabajo también de ICIFE fue las escuelas de cartón recordarás y le ha invertido hasta alrededor de 87 millones si no mal recuerdo en acabar las escuelas de cartón pero además de esto pues ha venido remodelando baños además de esto techumbres acabamos de estar en el otra el lunes en una universidad en la del mar la politécnica del mar y la sierra entonces no deja de invertir en el tema educativo y lo seguirá haciendo buscando que existan esas condiciones más dignas que nuestra comunidad educativa se merece así es que seguirá viendo este caminar y en todo momento estamos planeando sobre todo analizando si hay ciertas zonas escolares que necesitan más espacios y que obviamente de manera planificada pues nos llevarán a tomar ciertas decisiones muy bien pues algún mensaje Juan Alfonso a los padres de familia aprovechando precisamente estas plataformas que se han vuelto ya muy comunes también yo creo que si hay algo que les quisiera dejar además de mi agradecimiento a la comunidad educativa es que nadie pensó que llegaríamos hasta aquí y ya estamos y llegamos bien y en tiempos de incertidumbre sanitaria en tiempos de incertidumbre económica cuando el bolsillo parece que tiene un hoyo en el pantalón y se empieza a pensar la situación en nuestros hogares los maestros dijeron calma vamos a llegar del otro lado del río y creo que hemos reconocido una y otra vez más que los maestros son esos parte de esos héroes sin capa que la escuela tiene una función social y que en Sinaloa cuidamos el sueño de la escuela cuando todo esto termine porque va a terminar eso debe permanecer aquí cuidamos el sueño de la escuela muchísimas gracias querido Humberto y gracias por esta oportunidad de platicar contigo y tu auditorio al contrario muchas gracias Juan Alfonso y vamos a seguir al pendiente y en comunicación porque bueno seguramente van a seguir habiendo inquietudes y lo más importante va a seguir habiendo información de parte de la secretaría de parte del gobierno del estado para obviamente cerrar este ciclo y preparar lo que viene muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video.